El tema del cuidado de las especies que habitan en el bosque de la ciudad y su preservación cuando inicie la obra de ingeniería de lo que será el área verde del Parque Central fue abordado por el alcalde Joel Bouciegues y el coordinador del Fideicomiso Unidos Mazatlán Guillermo Cerecero, quien aseguró que atendiendo a los lineamientos ambientales se hará un proceso de captura de especies animales de la zona para liberarlas en otros lugares donde puedan integrarse a su hábitat natural. Un programa de ahuyentamiento, captura y reubicación de especies y antes de empezar a construir se hace un recorrido y se capturan mediante trampas bien diseñadas con alimento y todo a especies y se trasladan a lugares donde tengan un mejor hábitat para desarrollarse. Agregó que la conservación incluye el proyecto del nuevo acuario al que se llevarán las especies que habitan en el actual centro de espectáculos marinos. Pasen al nuevo, esto es algo que el acuario actual a través de su director y su consejo prevé hacer ese intercambio cuando se vaya a hacer el otro acuario que estamos hablando de un poco más de dos años. Guillermo Cerecero señaló que el nuevo acuario estará listo en alrededor de dos años. El proyecto se asentará en un espacio de 2.000 metros cuadrados, tendrá una capacidad de 4 millones y medio de litros de agua y albergará especies del mar de Cortés. Con edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunicia Redondo.